Afortunadamente estamos viviendo una época en la que los temas, todos, no importa de qué sean, se ponen sobre la mesa, se discuten, se analizan y se opinan y sobre todo existe o intentamos crear una cultura en nuestro país de la no discriminación. En este sentido en el que la pieza nos acaba de describir este sector de la sociedad que también es importante, muy importante porque es productivo, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a una mujer que además es considerada una influencer muy importante, una mujer que habla de este tema abiertamente y lo ha llevado a todo tipo de foros. Sofelia Pastrana, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por más bien darle espacio a este tema, la verdad es que siempre es bonito poder compartir de lo que es, sobre todo mi vida, pero pues de la vida de la gente trans, porque también hay hombres trans que considerar. Pero hoy vamos a hablar de la mujer y hay muchas cosas que me gusta siempre traer en la mesa cuando se habla de este tema, sobre todo arrancando con el cuento de, eso no es una mujer cuando me ven a mí. Mucha gente le rasca y le busca, no, es que una mujer de verdad tiene, hace, pone y hay tantas cosas de lo que se supone que hace la mujer de verdad que realmente no todas las mujeres estarían cumpliendo, me explico. Es que todas las mujeres de verdad son quienes pueden reproducir, pues bueno, mi madre no tiene matriz, entonces ya dejó de ser mujer. Es que tu genética, nadie ve su genética y aún así hay condiciones genéticas varias de personas XXY, XXY, hay gente que tiene síndrome de insensibilidad androgénica, entonces son mujeres naturalmente XY, yo también, pero pues bueno, el punto es no hay ningún modo correcto de ser mujer. Y se agradece mucho que se le dé espacio a que alguien como yo se presente en la tele, muchas gracias. ¿Cómo se vive? Y te lo voy a preguntar con todo el respeto y no me gusta decir como mujer trans, porque el hecho de decir mujer trans ya puede ser apartarlas de un sector femenino. Claro. A una mujer, una mujer trans debe de ser considerada una mujer en toda la extensión de la palabra, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo se vive en nuestro país en esta condición? Claro, bueno, primero que todo, la verdad es que yo sí estoy muy orgullosa de la etiqueta, me gusta mucho, traigo la bandera tatuada, porque en mi opinión ser mujer trans no me hace menos mujer, ¿no? Yo sé que está bien, solo mujer, ¿no? Pero me gusta decir que soy mujer, es como decir que soy mujer mexicana, ¿sabes? Las etiquetas son espectaculares, entonces si me lo vivimos así, pues en últimas ser mujer trans no me hace menos mujer y por eso ando por ahí diciéndolo así, pero bueno. Y el cómo se vive, pues hay de todo, la verdad es que la primera vez que yo pase, por ejemplo, por una situación de acoso o como de rechazo hacia quien soy solo por ser quien soy, en algún momento lo pongo en redes y lo primero que me dice otra chica fue, bienvenida, bienvenida al mundo de la mujer, ¿no? Y entonces da un poco de rabia de no puede ser que esto sea la sororidad y el apoyo y el cómo nos encontramos, pero pues bueno, dentro del mundo trans hay el doble de rechazo porque si bien estás a escondidas y con miedo y lidiando con el patriarcado, también te topas con muchas mujeres, suelen ser cisgénero, que rechazan también el tema y es una lástima porque entonces no tienes como zonas seguras, ¿no? Un espacio solo para mujeres, tú dices, uy, yo no sé si ahí también me van a tratar mal, es como este chiste que hay entre gente trans de, ¿qué baño prefieres? ¿En el que te van a gritar o en el que te van a golpear? ¿No? Y conozco de muchos casos horribles, no obstante, para mí ser mujer es lo que me empodera, es lo que me forma, lo que me hace, me gozo mucho y soy muy feliz siendo mujer. Irónicamente, cuando te quieren insultar desde el patriarcado te dicen, como niña, y se supone que como niña es inferior, ¿no? Cuando me quieren insultar a mí me dicen, como niño, ¿no? Entonces, es el raro mundo de la vida trans, pero solo quiero decir que prefiero esto con todas las alegrías que hay y enfrentándome al patriarcado desde el lado del ser una mujer que no serlo, ¿no? Entonces me gozo mi vida como mujer. Bueno, vámonos al área de los derechos y qué dice la ley en nuestro país frente, pues no nada más al tema de la discriminación, frente particularmente al tema de la transexualidad, por un lado. Y por otro, me comentabas hace un momento un dato que es bien importante, ¿cuánto dinero pierde México por discriminar a una mujer o a un hombre trans en una empresa? Ok, el tema del dinero, no más para agarrarlo. Entonces, es un análisis que se ha hecho varias veces para México, hay una encuesta muy bonita que se llama Outnow 2020, que levanta a todos los países OECD, que analiza cuánto se está pagando por permitir la discriminación. Esto es un tema no solo del mundo trans, sino en general de la discriminación, porque si tú corres a alguien, tienes que pagar por buscar una persona nueva, capacitar a esa persona nueva, productividad perdida, y liquidar a esa persona, si eres más o menos decente y liquidas a quien despides, que debería ser una obligación legal en todos los casos. Pero bueno, el caso es, para esas empresas multinacionales que miden todo esto, hay números. Y Outnow 2020 topa con que en México se están pagando o perdiendo el equivalente a 550 millones de dólares al año por permitir la discriminación. Porque si tú despides a alguien que pueda hacer su trabajo a perfecta cabalidad y puede entregar y que está ahí, solo que no te gusta que tenga novio o novia, entonces lo estás haciendo porque te latió. Y estás pagando por eso solo porque te latió. Y entonces te das cuenta que permitir la diversidad no solo es gratis, sino que permitir la discriminación tiene un costo y es un costo caro. Entonces, aparte del argumento de que tenemos que ser buenas personas con los demás, porque estamos hablando de derechos humanos a fin de cuentas, entonces también, hey, es la ley. También hay un argumento económico y pagar por discriminar me parece so es, ¿sabes? Entonces, hay tanto en este mundo de la vida de la gente de la diversidad. Porque la diversidad no solo, hoy estamos hablando de mujeres trans, pero la diversidad incluye a gente con discapacidades, gente indígena, gente transnacional, gente de piel de color, ¿sabes? Entonces, hay tantas cosas que podemos hablar acerca de lo que vale el odio. Pero hoy en particular en el tema de la mujer, a mí me salta no más porque hay mucho desgaste, por mera falta de educación, porque la gente insiste que yo soy la antinatural, pero la gente que me dice, tú eres una persona antinatural, luego yo me volteo y le digo, ok, perdón señora, pero tú y tus tacones, pestañas, extensiones, implantes, maquillaje, ¿quiénes? No, es como, a ver, todos modificamos nuestro cuerpo, todos vamos en contra de la susodicha naturaleza. De hecho, quien se para enfrente mío y está usando lentes, ya está modificando su cuerpo, ¿no? Perdón, a lo mejor tu biología quería que fueras invidente, no sé, ¿sabes? O bueno, medianamente, pero me entiendes, el punto es que es complejo asumir por qué hay tanta gente que no quiere que una exista, es raro, a mí todavía me sonsaca un poco. Yo creo que en México tenemos un largo, larguísimo camino que recorrer en términos de inclusión y de no discriminación, sin duda, en todos los ámbitos como tú lo acabas de mencionar. Pero un punto fundamental, crucial, y tú me lo decías atrás de cámaras, es la familia. Ofelia, tú me decías, yo no sería lo que soy ni hubiera podido llegar a ser lo que he hecho si no tuviera como un primer aliado a mi padre. Claro. ¿Qué tan importante es la familia y que se informe la familia? Creo que esa es una ruta por la que habría que empezar. Siempre he dicho que los que realmente tienen que ver al psicólogo son los padres. Pero el cuento es este, como figura pública mucha gente me escribe pidiendo ayuda, comentándome sus historias, hablando de cosas, y entonces he escuchado y he leído de cosas bien complejas. Un caso en particular, una niña de como 16 años me dice, le dije a mis padres que soy trans, y ahora ellos me corrieron de casa. ¿Qué hago, Ofelia? ¿Puedo trabajar a mi edad? Y yo así de, wow, espera. Y me rebasa que exista tanta gente que prefiera lo que piensan los vecinos, lo que piensan los tíos, lo que piensa su iglesia, enfrente de lo que piensa su familia. ¿Me explico? No me cabe en la cabeza que un padre prefiera ver a un niño en la calle a aceptar que sea como sea, porque en últimas no es su vida, son sus niños. Y del otro lado, la verdad es que no es una enfermedad, no es algo que te vaya a arruinar, quitar. Es más, voy a decir esto también, no es algo que te quite éxitos. Yo estoy listada por BBC como Top 100 Mujeres a nivel mundial. Soy una mujer BBC siempre, también estoy en Forbes como Top 100 Mujeres Más Poderosas de México. No por ser una mujer trans, entonces ahora hay que quitarle que ya se te acabaron las oportunidades laborales y demás. Es más, como emprendedora llevo muchos años de trabajar de mí y para mí. Y mucho de esto se da porque yo tuve mucho apoyo familiar, porque es que el núcleo familiar también es parte de eso. O sea, la familia la que sea, ¿sabes? Puedes tener dos padres, puedes tener dos madres. O puedes vivir en un acuerdo completamente diferente a lo que se dice, que es esta familia enteramente natural. Sí, en la familia nos organizamos de muchas maneras. El punto es tener apoyos, ¿no? No estar afuera, casi casi que con perdón, pero en la calle, solamente, solamente porque eres una persona de la diversidad. Eso me parece roto, ¿sabes? Hasta corrupto desde la educación. Y se da porque justo los padres quieren obligar a sus hijos a cosas que están completamente fuera de lo que eres una educación normal. ¿Me explico eso? Perdón, los padres son los que tienen que ser psicólogos, ¿no? Así es. Pues, Ofelia, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros esta mañana. Ofelia Pastrana es indudablemente no nada más una de las activistas, sino una de las mujeres que se aproxima al tema. Con mayor conocimiento, con mayor información y con mayor dignidad, lo cual se agradece. Gracias por estar aquí. Gracias por darle este espacio al tema de la diversidad. No, gracias a ti.